Y decíamos con un compañero mientras oíamos a Diego, esa fue una generación amordazada y la nuestra sería como una generación anestesiada, es decir, mientras ellos estuvieron callados porque tuvieron que exiliarse muchos, estar totalmente amordazados, es una generación que seguramente valoró la necesidad de organizarse y políticamente incidir en sus propios intereses y sus propios propósitos. ¿Qué pasaría con nuestros músicos en Colombia? Tan diverso ese campo, tan variopinto en prácticas musicales, pero también con muchos diálogos y conexiones, lo que antes era la música llamada culta o clásica en un ámbito y la música popular en el otro, hoy asistimos a mixturas, decías tú, promiscuidades, usaba esa palabra Iván, y convergencias entre prácticas, el músico que sale del concierto de la sinfónica y que va a tocar en su sitio de mariachis y estamos ahí, es decir, esas fronteras no son tan marcadas, ni clasistamente ni en las prácticas. No obstante, existen concepciones que demeritan las músicas en favor de otras, etc. Pero eso es parte de valoraciones y dinámicas que una organización inteligente y consciente de su papel podría manejar como, no sé, ya ver, los argentinos o los mismos músicos uruguayos que también han logrado cosas muy interesantes, los brasileros, en fin, los mexicanos. Es decir, hay experiencias que nos muestran que la organización es posible y necesaria. Entonces, digamos que mi reflexión sería, este congreso tuvo como virtud que hoy, si ustedes entran a la página del congreso y encuentran las relatorías de las tres mesas, ya están, las relatorías finales de las tres mesas están y pueden seguir las discusiones de los foros, las preguntas, lo que fueron los paneles y los debates, está todo colgado. Es decir, está expuesta la información, ya no es patrimonio de un núcleo de especialistas que hacen disertaciones, sino que es patrimonio de todos. Ahí está, ¿qué dijeron? ¿qué se dijo? www.sexto congreso nacional de música, sexto sería V e I. ¿no? ¿minúscula? www.congresonacionaldemusica.com ¿ya? Con eso ustedes pueden ingresar y pueden dar cuenta de lo que pasó. Algunos temas podrían no ser de interés de algunos. Y digamos, el libre uso y manejo y apropiación de los contenidos por la red, o sea, los contenidos digitales. ¿Cómo es el problema del derecho de autor? Entonces, unos defendían el derecho de autor, que la normatividad que existe, defiende aquellas posibilidades de quienes cedan sus licencias. Entonces, el creativo común sí una cantidad de posibilidades de acceder, de ceder, o de bajar la música. Entonces, esto es la discusión con la piratería y todo eso. Hay unas discusiones muy interesantes que tenemos que visitar porque es una realidad de hoy. Entonces, el viejo copyright y el derecho de autor está en cuestión. No quiere decir que para negarlo, pero sí para interpelarlo, porque parece que aparecerían otras maneras de aproximarse. Los músicos que defienden que de su creación y sus regalías, digamos, de sus regalías, depende su modus vivendi como creadores. Y quienes dicen, no, digamos, que nuestra música se circule y se difunda para que nos compren funciones, para que nos contraten, nos conozcan, en fin. Esa tensión fue muy evidente en ese primer foro. Algunos dirán, a mí no me interesa, yo no estoy afiliado a Psycho, no, no, no. Pero todos circulamos de alguna manera, con derechos de ejecución pública, cuando vamos a hacer un concierto o cuando nuestra música suena en la radio, una, dos, tres canciones o estemos o no. Es un problema de los músicos, de todos los músicos, incluso los contemporáneos que estuvieron presentes en la experiencia de Iván. Rodolfo Acosta, el coordinador de la Asociación de Músicos Contemporáneos, decían, ese no es mi problema. Yo pensaría que sí lo es en algún sentido. O podría serlo, si se reorienta la necesidad de que este tipo de música, que no está en clave de, digamos, divulgación comercial, pueda tener circuitos de circulación en cierto tipo de emisoras, por ejemplo. Habría que mirarlo. Esa fue la primera mesa. Dicho así muy grueso, pero para situar una tensión interesante. Los que defienden el derecho de autor y quienes lo increpan, diciendo, los creadores somos todos. Cuando yo me meto a la red, cojo un tema, lo bajo, lo transformo, lo misturo, musicalizo un video, soy un creador sobre la creación de otro. Y yo no le tengo por qué pagar al otro porque esto es de todos. Y el otro que dice, bueno, yo fui el que ideé esa melodía, a mí me pagan mi derecho. Sí, pero es que ya no tienes control sobre ese derecho como existía antes. ¿Qué hacía ahí? La otra mesa en la que yo tuve oportunidad de moderar, que fue educación-formación, basó sus reflexiones sobre lo que llamamos nosotros las tensiones. Esa tensión entre lo que sería la formación del músico culto, o verudito, o como Coriuna Janoriano, un músico uruguayo dice, o ridículamente también llamadas profesionales, especializadas. O, y las músicas populares, ¿cómo es? ¿Qué tipo de formación? ¿Es la misma formación, el mismo enfoque? ¿Las músicas de tradición oral por un lado, o las músicas literalizadas, las de la partitura por el otro? Esa tensión, ¿cómo se dirigen? ¿Cómo es la creación de currículos y pensums para formar? La escuela de los compañeros, por ejemplo, que trabajan con ustedes, Mopac, ¿verdad? Aquí con músicos populares, y un pensum de la Universidad Javeliana de los Andes. ¿Cómo es? Se miran desde el mismo enfoque, uno es superior sobre el otro, uno tiene calidad y el otro no. ¿Cómo es esa tensión? Bueno, la otra tensión que trabajamos fue la, bueno, múltiples tensiones entre el músico aficionado y el músico profesional. ¿Qué es ser profesional en la música? ¿Quién es profesional? ¿El que detenta un título universitario o el que ejerce con competencia, conocimiento, calidad y promoción contundente un oficio del cual debe a su sustento? ¿Cómo es? Y todo eso, ¿cómo se articula en la legislación y en las dinámicas de una sociedad como la colombiana? Bueno, y muchas, muchas tensiones. Pasamos también por el enfoque sistémico en la formación musical, lo que ya decía Jorge. Por ejemplo, existe lo que se llamaba educación no formal, hoy se llama en virtud de un decreto del 2007, reformado recientemente en el 2009, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo preguntaría, por ejemplo, las escuelas que trabajan con los niños para la formación de los niños, ¿cómo casan ahí? Cuando la preocupación es lo laboral, por ejemplo, en esa dimensión. Lo informal, la educación de los tecnólogos, los técnicos, el SENA, cómo juega con adorno de competencia, cosas que se vienen moviendo. Pero miren que es un malemándum de cosas ahí abigarradas que si no las ordenamos de alguna manera ir a ver cómo cogemos eso, la tarjeta profesional del músico, que es un tema, bueno, ¿cómo es? En la legislación actual, qué es operante, qué no es operante, qué está legitimado, qué sirve, qué es apenas un enunciado formal, las competencias, normas de competencia laboral, en los que algunos de nosotros hemos trabajado en esa perspectiva, pero con el temor de que eso pueda devenir algo formal y que no pase nada. Y no lo que debería ser un respaldo para mejorar las condiciones laborales de quien trabaja con la música, en los sitios nocturnos, etc. ¿Cómo es? Temáticas las estuvimos trabajando, pero siempre pensando no solamente en describir el problema, sino en pensar cómo articulamos y cómo damos un paso adelante en el tema. O sea, si hay una mesa central de la música, bueno, ¿cómo le entramos a la mesa y qué sacamos de la mesa? ¿Qué vamos a plantear? ¿El Sena cómo va a ir? Y el Sena aportó 10 millones de pesos para el estudio de caracterización del sector musical y la música. 10 millones. Cuando el sector salud se gastó un estudio de 3 mil millones para saber qué es esto del sector musical, en la economía, en el mercado laboral, en la formación, en fin. Bien, eso en cuanto, digamos, en la mesa nuestra levantamos una serie de problemáticas y en perspectiva de encontrar como caminos para trabajar los temas y resonando mucho con los argentinos, cómo eso nos sirve para ir organizándonos. Y decíamos, y ya voy a pasar a la última mesa muy rápidamente para que conversemos, decíamos en la mesa que había muchas, muchas posibilidades de organización. Por ejemplo, 650 escuelas de música tradición, de música, escuelas municipales de música que manejan el plan están creadas por acuerdo, decreto, etcétera. Y trabajan organizadamente a través de instituciones que desarrollan formación con ellas. Uno diría fácilmente, en el caso nuestro, de Nueva Cultura, que trabaja con 50 escuelas de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, podríamos tener una red facilita con los profesores de esas, pero facilita. Es por ponernos, bueno, cuáles son los aspectos comunes, las necesidades comunes, las aspiraciones comunes y comenzar a trabajar. Pero si esa red, ese núcleo, se articula con la red de escuelas en Bogotá, Manuel, la tuya, la nuestra, la de Marco Guerrero, la de, no sé, tantas escuelas de música que hay en las comunidades, en las localidades y nos planteamos, bueno, hagamos un barrio de problemáticas comunes y a ver qué es la cosa. Porque lo estamos haciendo, es que no estuviéramos haciendo nada, pero estamos haciendo muchas cosas invisibles. La escuela de rap, por ejemplo, que está trabajando ahora con los compañeros de Lidartes en unos procesos interesantísimos, interesantísimos de movimiento, de jóvenes en disposición de apropiarse de sus propios discursos, sobre una cantidad de fenómenos sociales, culturales y musicales que podrían tener resonancia. Y así comenzamos a mirar y sería muy fácil, es un problema de voluntad, de ponernos en clave de aquello que nos es común. Es que no tenemos que ser iguales. Esa vieja idea de que todos iguales, todos para el mismo lado, todos con el mismo proceso, eso hizo crisis. Hoy es, también hablabas tú de un concepto de identidades múltiples, o sea, ya no le damos una identidad de los músicos, sino son las identidades múltiples que se traslapan, se conjuntan, se tocan, a veces se repelen, pero que están en movimiento. Con esa visión, quizás, podríamos emular a los compañeros argentinos y pensar que en dos años podríamos estar en un congreso en donde el peso ya no fuera el de la institucionalidad, sino el peso fuera el de la sociedad civil musical organizada de diferentes maneras, pero presente en pos de sus propios propósitos, deseos y expectativas. Termino rápidamente con la mesa en la que participó Jorgito, que era la mesa de investigación y documentación, que también hizo un llamado importante a pensar la necesidad de organizarse de los investigadores que están sueltos, fragmentados, muchos trabajos que no se conocen aislados. Las investigaciones de las universidades en los araqueles, los investigadores solos por ahí haciendo cosas, no se difunde la investigación, no se conoce qué pasa con los centros de documentación, en fin. Entonces, fíjense que unos y otros pensamos desde allá. Lo que tú hablabas de las comunidades, lo decían las comunidades que se construyen alrededor de problemas comunes, los músicos y las comunidades, las comunidades no solamente como consumidores pasivos, sino como ciudadanía que apropia discursos y los interpela y los recrea. En el caso de la formación, una formación para pensar un músico que esté en clave de entender los problemas contemporáneos y valorando las diferencias de la música campesina más rural, más distante si se quiere a las músicas urbanas más contestatarias, más subversivas si se quieren. Todas en el campo de una música rica y diversa que por fortuna tiene nuestro país y los investigadores y los académicos también haciéndose la pregunta, ya no podemos estar en la torre de Marfil y en la burbuja del conocimiento erudito si ese conocimiento no está en favor de las sociedades a las que nos debemos como músicos y creadores. Es lo que yo quiero decir. En investigación venimos trabajando un documento de políticas para el fomento de la investigación y la documentación musical en el país. Para este propósito hemos conformado un equipo asesor en el Ministerio de Cultura que viene redactando ese documento y nosotros pusimos los avances del equipo en el Congreso para que los investigadores y los directores de centros de documentación lo enriquecieran y verdaderamente creo que vamos avanzando. Vamos a tener un segundo Congreso Nacional de Investigación y Documentación Musical. Saludamos a los profesores de la Universidad Javeriana que nos acompañaron en el encuentro 2009 y lo voy a poner como un caso muy concreto de lo que hace una comunidad en este caso de investigadores respecto a trazar una agenda.